Música Hablar de independencia es hablar de un proyecto común que la materialice y Chubut y todos los ciudadanos que aquí soñamos proyectos de vida merecemos vivir mejor. El trabajo conjunto, el diálogo sincero y la responsabilidad en todo lo que hacemos como personas de bien nos debe conducir a dar lo mejor de cada uno. De esta forma, ese vínculo superador de todos los chubutenses nos llevará a potenciar nuestras virtudes personales y de conjunto. Quiero invitar a todos los chubutenses a que cada uno desde su lugar seamos responsables del destino de toda una unidad e integración palpitando cada día nuestra independencia cuando miramos nuestra celeste y blanca que nos simboliza que no somos individuos aislados, sino argentinos y chubutenses que debemos de dar cada día lo mejor. Un fuerte abrazo para todos ustedes y ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria!